Padre de las Casas es un municipio de Azoa, pero está sumergido en la pobreza ya que los distintos gobiernos se han olvidado de este, dicen los representantes de asociaciones campesinas. Aquí la agricultura, Tacaida, aquí tenemos una oficina de agricultura, donde antes había trattori, llegaban plantas de semillas de todos los tipos de plantas, llegaban financiamiento al banco agrícola y ahora no está llegando nada de eso. Queremos que el señor presidente, esa tierra de Mese Barranca que nos le tire el canal y nos reparte esa tierra a nosotros campesinos, porque nos estamos cayendo muertos, a pedazos, no podemos criar a los hijos. La agrupación campesina señaló que se le perdieron las cosechas con la sequía, situación que agrava la falta de servicios básicos. Que los hombres nos hallan de qué van a vivir, porque nos hallan cuando no llueve, no hay donde un hombre echa un día de trabajo porque no hay trabajo, no tienen tierra de reguio, que digan vamos a tierra que se moje. El esposo mío tenía una tierra seca y este año no se pudo coger ni una oyama, ni una mate guandule, ni nada porque no llovió. Solicitan al gobierno material de siembra como cepas de plátanos, quineos, hábanas de batatas, semillas de café, viveros, acondicionar una granja y sobre todo financiamiento. Entonces nosotros lo que queremos es no emigrar, porque si pongamos nosotros trabajamos, ni los hijos de nosotros van a emigrar, porque ya este pueblo está, si nos reconstruyen esta granja, el pueblo va a vivir, va a tener huevo, va a tener pollo, va a tener todo. Estas personas manifiestan que a voluntad no les falta para trabajar la tierra y que solo necesitan una pequeña ayuda para echar a andar sus proyectos. Necesitan además el arreglo de varias carreteras, entre ellas Las Lagunas, Las Cañitas, Gajo de Monteplata, Padre Las Casas, Las Lagunas, Padre Las Casas, La Siembra Guayabal y las calles del pueblo. Y no se puede transitar, se pasan más de una hora para llegar a 17 kilómetros y ya han gastado ahí más de 800 millones de pesos del pueblo. Padre Las Casas tiene una zona que produce de todo lo mejor del mundo, pero no hay carretera. Estamos en base de limón y café, pero a través del café nosotros aquí producimos millones de racimos de guineo, la zona de Montabonito. Asimismo piden la electrificación de Las Cañitas hasta Botoncillo que se nombren médicos y serenos en la clínica rural y que se condicione el acueducto. A Huilda González, informativos de Leantillas.